Hola, soy Virginia Saiz y soy directora de Plan Internacional en República Dominicana. Yo me hice cooperante porque desde muy temprano me sentí que era más ciudadana del mundo que de mi propio país y fui muy consciente de la injusticia y de la pobreza. Entonces decidí que quería contribuir y trabajar para aliviarla. Viajando por el mundo descubrí que lo de ser cooperante no era una cosa solo de tener buena fe y voluntad, sino que son problemas muy complejos y por tanto requerían que me profesionalizara. Así que hoy en día lo que la gente entiende por ser cooperante no es ser una voluntaria que vive de la nada y de las limornas, sino es un trabajo profesional. Tenemos un salario, vivimos con nuestra familia, hacemos una vida normal, simplemente que nos pagan por hacer una de las mejores labores del mundo que es aliviar la pobreza.